Oh, mi niña ya niña no será No, no, no Suéltate el pelo, que vamos pa'l cielo Voy a regalarte para ti un mundo nuevo Suéltate el pelo, que vamos pa'l cielo Déjate llevar por el vaivén de los cuervos Suéltate el pelo, que vamos pa'l cielo Voy a regalarte para ti un mundo nuevo Suéltate el pelo, que vamos pa'l cielo Déjate llevar por el vaivén de los cuervos Y no hagas caso a la gente